El sector solidario se unió a la guerra de tasas de interés que empezaron los bancos en el crédito hipotecario. Según los especialistas por la disminución de las tasas de interés para el crédito hipotecario, el ahorro de una familia sería entre 20 y 30 por ciento. Es muy importante porque digamos que estamos en una coyuntura que hoy debería motivarnos a todos a comprar vivienda o hacer pues como el ejercicio, toda vez que esto implica una disminución en el valor de la cuota, que nos hace más cercanos a poder como decir que tenemos la disponibilidad y los recursos para aplicar al crédito. Los expertos recuerdan que se puede acceder a los subsidios de las cajas de compensación familiar y del programa Mi Casa Ya. Pueden recibir el beneficio a la tasa de interés Fresh que les permite bajar mensualmente durante siete años cuatro o cinco puntos a la tasa de interés. Cerca de diez bancos ajustaron las tasas de interés de crédito hipotecario para ayudar a impulsar la venta de vivienda que ha registrado caídas significativas en los últimos meses.